¡Ey! ¡Ey! ¡Estamos de regreso! ¡Estamos de regreso! ¡Las plazas y regaños están por sucedernos! ¿Están listos para esto? ¡Ey! ¡Ey! ¡Que venga el perreo! ¡Chamaquita! ¡Chamaquita esa música, por favor! ¡Ay, mami! ¡Uy! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ay, se vea hermosa! ¡Se vea hermosa! ¡Ay, no sé cómo se va de aquí! ¡Ay, no! ¡Pero qué cochinada! ¡Ay! ¡Le tenía que caer la mosca a la caca! ¡Ay! ¡Pues no me hay ninguna mosca rodeando a tu cuadro, chamaca, eh! ¡Cállate, chamaquita! ¿Qué quieres? ¿A qué vienes aquí? ¡Ay, pues qué graciosa eres! ¡Y aparte! ¡No hablaba del cuadro! ¡Ah, no! ¿Entonces de qué estabas hablando? ¡Hablaba de ti! ¡Ya dejas de decirme cosas, chamaquita! ¿Qué es lo que quieres? ¿De ti? ¡Créeme que absolutamente nada, eh, chamaca! ¡Bueno, ya! ¡No me voy a poder discutir contigo! ¿Qué opinas de esto? No sé, está... Pues está, está, ¿no? ¿Pero qué más, chamaquita? O sea... ¿Se te hace bonito? ¿Se te hace feo? ¡Dime, dime! ¿Qué opinas? ¿Quieres saber tu opinión? ¡Ay, chamaca! ¡La verdad me acabo de volver a confesar! ¡Y me dijeron que no dijera mentiras! ¿Por qué me haces esto? ¿Y eso qué, chamaquita? Ay, ¿cómo qué? ¿Y eso qué, chamaca? Está feo. ¿Qué? ¿Qué dices, chamaquita? ¡No te escucho! ¡Que está feo, chamaca! O sea, ¿de verdad, chamaquita? Pero si lo vas a poner en tu cuarto, pues no importa. De todas formas, ¿quién más lo hará? Si en tu cuarto no entra ni las hagas... ¡No! No lo voy a poner en mi cuarto. Lo voy a poner aquí. ¡Aquí! En el comedor. ¡Chamaca! ¿Cómo crees que me vas a hacer eso? Si se está arreglando acá es para que se vea más bonita. No para que pongas tus cochinadas aquí. Imagínate cuando entre, mis amiguitas por la puerta se van a asustar. ¡Ay, sí! Tus amiguitas se van a asustar, por favor, chamaquita. Si te ven a ti todos los días y siguen siendo tus amiguitas... Ay, chamaca. ¡Aparte! Eso no van a hincharme acá. ¡Aparte, el morado no va! ¡No va con la casa! ¡Ay, ¿sabes qué? ¡Ya! No te quiero estar escuchando. Mejor párgate de aquí. ¡Piéramete! ¡Ay, pues entonces a la próxima vez no me preguntes qué opino! ¡Cállate ya! ¡Pero cuadro! ¡Ya! ¡Actualízate! Que esa foto es del año pasado, ¿eh? Sí, es del año pasado. Pero ¿cuándo tú has salido en un video musical? A mí mismo el rock me invito. Está bien feo, ¿eh? ¡Me voy a meter el cuadro! Mi mamá sale el foco conmigo la mamá. La verdad. ¿No va con la casa? Si esta obra de arte, si sus amiguitas se asustan, estamos igualitas. ¡Ni Dalí! ¡Ni Van Gogh! ¿Cómo lo waktuera usted hace el cuadro de limpieza? ¡Ni Dalí! ¡Ni Dil Your warum nestillé a la manager! Si, no me Pawajú el conducir para que aquí ¿qué lenguaje?